Final Fantasy VIII Y ahora, esta escena que se va a producir entre Rinoa y Skull Va a ser para mi al menos una de las mejores del juego No solamente por los diálogos Por la conversación que van a tener Sino también, bueno, por la banda sonora Que es, para mi esta es la mejor del juego Que me imagino que ya muchos de vosotros la conoceréis Porque esta, digamos, es famosísima esta canción No sé si podré pilotar esta nave Skull, si no lo intentas No puedes saberlo, tío Skull, intentan decirnos algo A ver, que nos dicen Y el control de volumen, donde está Aquí, aeropuerto de Star Repito, aquí, aeropuerto de Star Es la radio Laguna Mob, me reciben Vaya, son una transmisión de radio Aquí, aeropuerto de Star Me reciben Skull, contesta, tío Estamos salvados, Skull Estamos en el Laguna Mob No puedo creerlo ¿Es realmente el Laguna Mob? Indíquenos su posición en el espacio, por favor Posición desconocida Entendido Localizaremos su posición desde aquí ¿Podremos volver a tierra? El Laguna Mob, después de 17 años Que sí, pero, ¿podemos volver a casa, por favor? Nosotros nos encargaremos de todo Tienen bastante combustible Solamente deben introducir los datos de posición Y la nave se desplazará automáticamente Cuando hayan entrado en la aerosfera Nosotros los encontremos Todo irá bien ¿Y cómo se introducen los datos, por favor? Es muy sencillo Sigan nuestras instrucciones ¿Está en el asiento del piloto? Pues no, aquí hay muchos asientos Por favor, indique ¿Cuál es el adecuado para esto? Es el que está a la derecha Avísenos cuando esté a punto Vale Perfecto, pues Ya se encarga Skull No hay que hacer nada más, me parece No, vale, ahora aquí Se produce esta... Esta buenísima Porque es buenísima Este... Esta conversación entre Renoir y Skull Bien, ve el panel de control que tiene delante Sí, lo veo Aquí deberá introducir los datos que le digamos Es muy fácil Cuando quieran Listo ¿Ha valido? Vale, a continuación ese Listo ¿Ha salido algún mensaje de error? Eh... no Ahora hay algo que deberán hacer para mayor seguridad El cinturón, por favor Apague el generador de gravedad Para reducir el consumo de combustible Es el botón que está en el mismo panel Entendido Debe ser este Hecho Bien Enhorabuena Laguna MOV Todo ha ido bien Eh... una cosa más Nos gustaría desearles buena suerte de la manera... No me da tiempo leerlo, me cago en la hostia Gracias A ver Ahora llega el momentazo chicos Voy a callarme para que veáis esto Eh... estoy flotando No 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 Ni Nó ¡Suscríbete al canal! 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 No te vayas, Rinoa, quédate con Squall Joder Pobre muchacho Lo ha decidido ella misma ¿Qué puedo hacer yo? Pues nada, Squall A ver, tenemos que subir otra vez Arriba, pero Vamos a guardar primero Porque no sé si aquí Dentro de la nave hay un punto de guardado Creo que sí, que es el que hemos empezado Pero no sé si ahora estará disponible Así que vamos a ir una pantalla atrás para salir a la mapamundi Al lado de la nave, como veis Y ahora Vamos a guardar A ver, vamos a guardar Aquí, venga A ver, pues vamos a pasar donde hemos estado antes Con Rinoa Me parece que es ahí Si no es ahí es en el En la compuerta del lado Bueno, es igual En cualquier caso ahora Ya tenemos el acceso total de la nave Tras ver las siguientes secuencias Pues Digamos que Bueno, haremos Muchas más misiones secundarias del juego Porque ahora ya Directamente se puede hacer todo, ¿vale? Con el control de la nave esta Pues se puede ir por todo el mapa Prácticamente Y con él Bueno, con él Conseguiremos a los jefes últimos Que nos quedan por sacar Que son el jefe Captillion El jefe Bahamut Y Eden ¿Vale? Estos tres últimos jefes Los conseguiremos en los siguientes capítulos ¿Vale? Evidentemente van a fumar parte de No parte de la historia Porque parte de la historia no va a ser Va a ser cosas Bueno, opcionales Más bien Pero evidentemente vamos a sacar todo eso Así que Tenemos unas cuantas Partes opcionales Que Bueno, van a venir en los siguientes capítulos ¿Vale? Antes de seguir con la historia Tenemos que ir Al pabellón de la bruja Me parece Como siguiente destino Principal Pero bueno Aquí tenemos al grupo Otra vez con nosotros A Selpia y demás Ahora aparece Kistis Y los demás Y también tenemos que hacer El tema de la reina de las cartas Otra vez La segunda parte Ya sabéis que la primera fue en el capítulo 48 Me parece 46 Pero el caso es que Como ya comenté Hace dos capítulos Me parece Cuando conseguimos la carta de Alejandro Pues Ahora ya con ella Con la reina de las cartas Podemos conseguir otra carta más Que va a ser la carta de Heltraim ¿Vale? Y mediante esa carta La carta de Heltraim Se puede conseguir otra más Que va a ser la carta de Fénix Ey Skull Hablando de héroes ¿Dónde está la heroína? Selpia Eso ha suena muy mal ¿Sabes? Eres una drogata Ey Zell Kistis Irving Estamos todos Falta solamente Rinoa Que bien volver a verte tío No tío No te enrolles Joder Zell Cállate tío No me interesa lo que me cuentes Vale Me olvidaba que también hay que conseguir La carta de Edea Porque no se llegó a conseguir En el momento adecuado De modo que Tenemos que hacer muchas cosas Uff Tenemos que conseguir Los tres últimos jefes Completar La segunda misión De la reina de las cartas Coger un par de objetos En la En Star En el centro comercial Y muchas más cosas Bueno ya veré A ver como Me organizo para Bueno seguir con los siguientes capítulos Lo primero que voy a hacer Yo creo que va a ser conseguir A los jefes Cactilion y Bahamut Porque son los más fáciles Así que las dos próximas partes Pues serán La lucha contra Cactilion Y contra Bahamut Vale Zell cállate tío Ya es suficiente Venga Pero es cual Ni peros ni gaitas Cállate tío Comprendo la situación Pero sé que es un momento crítico Pero tío Tengo la mente en blanco ¿Sabes? ¿Qué te pasa? Es cual Han secuestrado a Rinoa Y es cual Como es tan gilipollas Pues ha aceptado Que se la lleven Después de venir al espacio A intentar rescatarla Se la han llevado por la fuerza Es cual Para que has ido hasta el espacio A salvarla Dime Buena pregunta Es cual Ni lo sabe Porque es tonto Es cual Has ido al espacio Para entregarla a Star Sabiendo que quizás No puedas verla de nuevo Tío Eres tonto Es que sí Es cual Eres un tonto Macho Quizás tenga ahí razón ¿Qué diablos estoy haciendo? A buenas horas Es cual Te lamentas Un momento Si es muy simple A ver ¿Qué piensas cual? Es cual no es que sea mucho de pensar Pero Algo tendrá en la cabeza Vamos a estar ¿Eh? No tengo idea De qué hacer Con el Pandora S Y con la bruja Adel Ni siquiera sé Dónde ir a buscar a L Solamente tengo Una cosa clara No puedo dejar A Renoir En aquel sitio Iremos a buscarla Bueno Más vale tarde que nunca A ver Es cual La próxima vez Piensa las cosas Tío Vale ¡Hostias! ¿Qué diablos pasa ahora? ¡Ey! La nave se está moviendo Y no estoy fumado ¿Estamos volando? Canción épica también La de La nave esta Cuando la manejamos Me encanta Una de las mejores También del juego A ver Vamos a subir ya Porque no hay No hay más que investigar Por aquí Por la nave A ver Ya Tenemos acceso total De esta nave Para manejar Bueno pues Para ir más bien Por todo el mapa mundo A ver Estamos volando ¿Qué os parece? Es el pie No vaciles Por favor El pie Rumbo a estar Al pabellón de la bruja Vamos Vamos ahí Vamos ahí Venga Vamos a ver Bueno Vale aquí el típico control De la nave Las instrucciones Y ahora Pues bueno Ya tenemos acceso total De la nave Ya podemos ir Por todo el sitio Que queramos Del mapa mundo Lo primero que vamos a hacer En el siguiente capítulo Ya que estamos aquí Vamos a acceder a esta isla Para como veis Luchar contra esa cosa verde Que aparece y desaparece De la tierra Que es el jefe Captillion Vale Esto Esta lucha La dejaremos Para el siguiente capítulo Vamos a guardar aquí Y ya En el siguiente Empezar directamente Rápidamente Con la lucha Vale Y como os he dicho Pues vamos a hacer Bastantes cosas Antes de continuar Con la historia Vale Del juego Vamos a guardar Esta vez aquí Venga Bueno Fin del capítulo chicos Si os ha gustado El capítulo 57 Comentadlo Vale Y nada Gracias a los que me seguís Un saludo para todos Y hasta la próxima ¡Gracias!